Aplausos Porque no solo estamos en Europa, somos Europa Europa 2021, el viernes a las diez y media en 24 horas Campanadas 2021 en RTVE El mundo lo necesita más que nunca Vuelve el héroe Nos conviene meteros en esto Tengo un plan Spider-Man, lejos de casa El domingo a las diez y cinco estreno en la película de la semana El éxito en Eurovisión comienza en Benidorm Catorce candidatos y catorce temas que ya puedes disfrutar en la web y RTVE Play ¿Quién nos representará? La respuesta muy pronto en Benidorm Fest El festival que quieres ¿Sabes lo que ven en mí? Su fracaso Lo que les gustaría ser y no van a ser, Bob ¡Nunca! ¡Feliz año España! Empieza el año compartiendo fiesta con grandes artistas Estarán todos Feliz 2022 Esta noche vieja en La Uno Adelante, música, por favor Los motores ya están encendidos Esto ya no hay quien lo pare Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero vamos a hacer una payota ¿Te vas a morir en directo, Silvia? La noche de Los esperamos, no nos vayáis El martes a las 10.40 en La Uno